Hay una técnica de feedback que nos puede ayudar a afrontar situaciones que sean especialmente problemáticas o incluso que pudieran llegar a ser conflictivas entre las dos partes que están compartiendo el feedback. El primero, exponemos las observaciones con relación a un hecho que no nos haya gustado. En segundo lugar, transmite cómo te hace sentir ese hecho. Este suele ser este segundo paso de transmitir nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, el que más cuesta a las personas, porque en general, sobre todo en algunas culturas, no tenemos la costumbre de abrirnos a los demás y trasladar qué nos suponen ciertas situaciones. El tercer paso será transmitir las necesidades, el cómo queremos que cambie la situación para que funcione esa relación o ese proceso que tenemos abierto. Y finalmente, hacer una propuesta a corto plazo de cómo queremos que cambie la situación y de cuáles son las responsabilidades que asumimos las dos partes. Gracias. Gracias. Gracias.